Hola que tal Hay mucha gente que me tacha de menso De huevón Puede que sea verdad Pero lo que ellos no saben es que Yo escribo canciones Muy bonitas por cierto Ya llevo cuatro noches escribiendo una canción para el día del padre Para todos esos papás Me he gastado quince lápices escribiendo la letra Y en sacarle el tono a esta guitarra Y ya mero queda Llevo un poco más de la mitad Esta canción para el día del padre Para esos papás que llevan el gasto a casita Vamos a tocarla En el tono de res Y dice así Cucu 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 Como ven Está muy bonita esta canción Al que la quiera Ya terminándola se la puedo regalar Sin pedirle nada a cambio Yo la termino y se la entrego Para que la toquen en un grupo No sé Pero muchas gracias Y les deseo felicidades a todos esos papás Y disfruten el momento Cuídense mucho Cuídense mucho de verdad Subtítulos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya